Ave María Purísima. El ave, saben que es prácticamente un saludo muy tradicional, muy normal, que a la Virgen María ya se empezó a hacer en la Iglesia, tanto oriental como occidental. Por eso, de verdad, que todos quedemos saludados con este saludo, dando la bienvenida a la Virgen María, la Majita de Urcupiña. Parece ayer, celebramos el año 2022, la festividad de Urcupiña, y nos hace caer en conciencia de que el tiempo pasa velozmente. Ya estamos en el lanzamiento de 2023. Sorprende, pero también creo que aparte del tiempo que nos sorprende, que nos hace caer en la conciencia de que caminamos en este mundo, en esta historia, es el hecho también de saber que somos conscientes, o nos ayuda este acontecimiento, a saber que somos conscientes de la figura de la Virgen María entre nosotros, en Cochabamba. A partir de aquí, de Quillacoyo, a partir de este lugar donde prácticamente los más sencillos han podido también saludar así a la Virgen, diciéndole Ave María Purísima. En esta aparición, creo que de verdad, no solamente es el hecho de que ella está presente, sino que camina junto a nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, creo que es un bello motivo de saber que como Cochabamba, como Quillacoyo, como Valle Bajo, de verdad estamos también en esta sintonía y en esta conciencia de que somos absolutamente marianos. Por eso, de que sea la Virgen de la Integración, la mamita de Urcupiña, que acoge a miles y miles de devotos ya desde ahora. Y también en la misma festividad, además con estos motivos tan creativos que decía antes Monseñor Iván, creo que de verdad tenemos que estar muy agradecidos y que este asumiento, por tanto, sirva para, sobre todo, robustecer la fe. La fe en la Virgen María y su presencia, que camina junto a nosotros. Como decían también ya los presentadores, ella nos ha ocupado. En los momentos de mayor éxito, pero también en los momentos de adversidad. Una vez más entonces les pido, como para que les uní también estas mis palabras, que saludemos a la Virgen María. Me imagino que no es seguramente un saludo usual. Sin embargo, prestemos atención y también aquí, dirigiendo nuestra voz a Virgen María, la mamita de Urcupiña, digamos todos juntos, Ave María Purísima. Muchas gracias.